En Argentina, donde la tensión continúa respecto al coronavirus, bueno, la justicia federal ahora dejó sin efecto la presencialidad de los colegios de Buenos Aires y elevó el caso ahora a la Corte Suprema para dirimir el conflicto por las restricciones que dispuso el presidente de ese país, Alberto Fernández, para poder combatir la pandemia. La sentencia sostiene la gravedad institucional y el escándalo jurídico, cito textualmente, de que un tribunal local de la capital haya dispuesto a ignorar un decreto de gobierno federal al ordenar el domingo pasado mantener estas clases presenciales. La decisión se conoció en momentos en que ese país reporta más de 29.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y 316 fallecimientos. Es parte de la intensa lucha entre el presidente Fernández y el actual alcalde Horacio Rodríguez Larreta. Este último argumenta que los colegios, las escuelas no contagian y que la ciudad tiene autonomía para decidir sobre la asistencia a los establecimientos educacionales. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, finalmente recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, desarrollada además por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, luego de haberse negado a realizarse este tipo de inoculación. Bueno, en un acto público el mandatario fue vacunado, luego envió un mensaje para convencer sobre todo el grupo de adultos mayores a ser parte de esta campaña, porque según datos entregados por ese mismo gobierno, al menos 13 millones de mexicanos han rechazado recibir cualquier tipo de dosis contra el coronavirus, temerosos ante posibles efectos secundarios que pudiese tener la vacuna. Un gran problema para México, siendo el tercer país con mayor cantidad de fallecidos en el mundo y donde su presidente comenzó siendo un negacionista de estos efectos y luego tras contraer el virus, que no quería vacunarse, dijo que tenía los anticuerpos necesarios, sin embargo, en las últimas horas hizo todo lo contrario y no solo se vacunó, sino que lo hizo con la controvertida, que es parte de la polémica, vacuna AstraZeneca. Y el cantante puertorriqueño Chayán se vacunó contra el coronavirus, fue el mismo quien dio a conocer esta noticia con esta fotografía que publicó a través de las redes sociales, aquí se puede ver, bueno, lo ubicó un poco oculto tras esta mascarilla y el yoki, pero es Chayán y con esta fotografía también escribió un pequeño mensaje para dar a conocer que había recibido la primera dosis, sin embargo, no dio a conocer qué tipo de vacuna fue la que se le suministró, pero dijo, lo hice por el bien común, por mí, por mi familia y por ustedes, una publicación que ya suma más de 10 mil comentarios y más de 300 mil likes en pocas horas. Los seguidores del cantante aplaudieron esta decisión de vacunarse e incluso lo tomaron como un ejemplo para quienes son reacios a hacerlo. Otros artistas que han hecho pública su vacunación son Gloria Trevi, José Luis Puma Rodríguez, Emilio Estefan, Arnold Schwarzenegger, James Fonda, el actor también, Anthony Hopkins y muchos otros y varios de ellos han querido darlo a conocer públicamente justamente para contagiar una forma de hacer campaña, de promover este tipo de medidas e inoculaciones para lograr esta ansiada inmunidad de rebaño a nivel mundial. Había fiesta en América, así decían los titulares en el día de ayer. Bueno, duras declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro aseguró que el pueblo brasileño merece sufrir si en las próximas elecciones presidenciales del 2022 vota al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Declaraciones que realizó el mandatario sin mascarilla ante sus seguidores ahí a la salida del Palacio de la Alborada junto a un pastor evangelista y un sacerdote católico. Recordemos que la semana pasada el Tribunal Supremo Federal confirmó la anulación de estas sentencias dictadas contra el exmandatario y exlíder también del Partido de los Trabajadores. Por lo tanto, ahora Lula puede presentarse como candidato a los comicios del próximo año. De hecho, el líder izquierdista dijo que si era necesario y si se lo piden, él está completamente disponible y listo para oficializar su candidatura. Sobre las críticas que ha recibido por su gestión de la pandemia, Bolsonaro ha considerado que aunque lo acusen de genocida, el daño de las cuarentenas es mayor. Con una generación sin escuela, gente muriendo por depresión y quiebra económica. Postura de un líder negacionista también. Y en medio de la creciente tensión entre Rusia y Ucrania con el despliegue de tropas ahí en la zona fronteriza, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania ha hecho un llamado, invitó a Vladimir Putin a reunirse con él en la zona de conflicto luego que lo acusara de ordenar estos ejercicios militares en la zona mientras él quiere promover el diálogo. Esa es la diferencia, dice, que existe entre yo y Vladimir Putin. Zelensky dijo que los negociadores ucranianos y rusos ya habían discutido recientemente estos planes para que funcionarios viajaran a este frente de conflicto donde están las trincheras y así evaluar los combates y las violaciones, en este caso, del alto al fuego que mantenían ambas naciones en esa controvertida zona. Bueno, en las últimas semanas los combates han intensificado, ahí el ejército ucraniano está presente, también los separatistas prorrusos que controlan dos regiones en el este de ese país, lo que genera preocupaciones sobre una escalada importante en este prolongado conflicto. Y esto se suma al envío de más de 150 mil efectivos al lugar, efectivos rusos. Y en Rusia, ellos, el Kremlin ha arrestado a las principales colaboradoras del líder opositor Alexei Navalny. Se trata de Yubiyov Sobol y de Kira Yamich, su vocera, quienes fueron detenidas en Moscú previo a las masivas protestas convocadas para hoy en contra del presidente Putin. La policía también detuvo al menos a 10 activistas de la oposición en varias regiones rusas. Navalny está gravemente enfermo ya en un hospital de un centro penitenciario. Después de una huelga de hambre de tres semanas, su equipo ha llamado a movilizarse para exigir un tratamiento médico que le salve la vida. El gobierno ha dicho que las manifestaciones son ilegales. Y en Argentina, una impactante y arriesgada situación ocurrió allí. Un hombre chocó a unos ladrones y cuando intentaban robar a sus familiares en el barrio de Lanús, se ve esta situación ahí. Miguel Ángel Pérez, que iba en el auto rojo, se percató que más adelante su suegro y un amigo estaban siendo víctimas de una especie de portonazo, por lo que decidió arremeter con su automóvil y enfrentar a los asaltantes. Una arriesgada acción que luego derivó en una pelea entre los delincuentes y podemos pasar a revisar las imágenes. Los familiares, vecinos y que llegan inmediatamente a ese lugar. Finalmente, los asaltantes se escaparon a pie y uno logró ser detenido por la policía. Además, para el dueño del auto rojo, un taller mecánico del barrio se ofreció a repararle gratis su vehículo por la heroica acción. Sin embargo, es un tema tremendamente complicado que no es muy recomendable hacerlo. Y hoy la reina Isabel II está de cumpleaños, cumple 95 años de edad. Sin embargo, no lo va a celebrar con la pompa que se hacía antaño. Hace solo tres días fueron los funerales de su esposo, el príncipe Felipe, de 99 años. Por eso ella misma ha pedido que no se lance en el Salvas, por ejemplo, de cañón, desde la Torre de Londres y desde Hyde Park, que es algo muy tradicional que ocurre en estas fechas. Dijo que está oficialmente de luto. Según fuentes del entorno del Palacio de Buckingham, la monarca se limitará a congregar a sus familiares más cercanos para un almuerzo privado ahí en el castillo de Windsor, donde ella ha permanecido recluida desde el inicio de la pandemia. Los miembros de la familia real han organizado un sistema de visitas por turnos para asegurarse que ella nunca esté sola, que esté acompañada. Un acuerdo, según se ha rumoreado, es que aceptaron también a que el nieto de ella, el príncipe Harry, que tenía pensado regresar a los Estados Unidos el lunes pasado, él ha decidido a último momento retrasar ese viaje de regreso para estar junto a su abuela y en este día tan especial, él estaría dentro de esta rotación de personas que la van a acompañar. Esta mañana se conoció además el mensaje de la monarca en el que manifestó que está profundamente conmovida. Dijo que si bien como familia están en un periodo de gran tristeza, ha sido un consuelo para todos ver y escuchar los homenajes que se le rinden a su esposo de parte de quienes se encuentran no solo en el Reino Unido, sino las naciones de la Commonwealth y alrededor del mundo. Sin duda, una celebración muy distinta para la Reina Isabel. Parte de la información que tenemos preparada hasta ahora. Muy buenos días.